No sé si me escuchaste, no me llames No me vuelvas a llamar, por favor me cedula De lo tóxico que eres, se volvió de policía Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, se volvió de policía De lo tóxico que eres, se volvió de policía De lo tóxico que eres, se volvió de policía